En un incidente ocurrido en la zona rural de Barranca Bermeja, específicamente en el sector de San Isidro, un hombre resultó gravemente herido por arma de fuego. Los hechos ocurrieron el día de ayer 15, alrededor de las 8 de la noche, cuando la víctima, identificada como Libaniel Bastos Rosas, se desplazaba en motocicleta acompañado por otra persona. Según testigos presenciales, la motocicleta fue abordada por dos individuos, quienes sin mediar palabras dispararon en contra de Libaniel, ocasionándole dos impactos de bala. Tras cometer el acto, los agresores huyeron rápidamente del lugar y ante la gravedad de la situación, unidades de bomberos acudieron al lugar y trasladaron a la víctima al Hospital Regional del Magdalena Medio. Los galenos de turno informaron que Libaniel se encuentra en estado estable, aunque su condición es delicada. Las autoridades competentes ya se encuentran investigando el caso y recopilando testimonios para esclarecer los motivos detrás de este acto de violencia. Este nuevo incidente genera preocupación en la comunidad y pone de manifiesto la importancia de fortalecer esfuerzos para garantizar la seguridad en la zona rural del distrito de Barranca Bermeja.